¡Muy buenas gente! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Academia de Strongest Hero, bienvenidos amigos para el canal y bienvenidos hoy a un nuevo Tirar o No. Hoy estamos aquí para hablar del banner de Davi, el nuevo personaje de My Hero Academia de Strongest Hero y ya sabéis que hasta el momento vamos a ir totalmente a ciegas. La versión asiática ya no se está actualizando, desde hace ya muchísimo tiempo no se está actualizando. Sabéis que nosotros tuvimos ya la primera actualización que ellos no tuvieron con Hawks y ahora tenemos el segundo personaje que no había aparecido en dicha versión. Davi, un nuevo personaje T, muy pero que muy interesante, me recuerda mucho a lo que sería el gameplay de Kaminari pero con algún detalle extra como podría ser que sus básicos van a hacer knockback a los enemigos y aparte pues parece ser bastante más interesante más allá de que obviamente Kaminari es un personaje en B y este es un personaje A. Como siempre yo siempre intento fijarme un poquito en lo que sería el personaje en el PvP pero para PvE yo creo que este personaje va a ser realmente increíble, como siempre lo hemos estado testeando en lo que sería el tutorial y no os preocupéis porque también tendremos algún videito extra testeándolo en la cuenta de algún colega porque como sabréis yo no le voy a tirar, no tengo ningún tipo de intención de tirar a Davi, me gustaría tenerlo obviamente pero hoy os vengo a hablar de una cosa bastante importante en este Tirar o No y es que como sabréis hay carencias bastante importantes en cuanto el atributo de uno de los atributos del juego que sería el atributo P. Mi apuesta es que para dentro de relativamente poco, ya sea para la siguiente actualización o para la posterior debería llegar un nuevo personaje del atributo P, del atributo Power recordad que hasta el momento dentro del juego única y exclusivamente tenemos como personajes P decentes a All Might obviamente y también tendríamos a Bakugo, obviamente también tenemos por ahí a lo que sería Uraraka pero en general son tres únicos personajes, mientras que del resto de elementos han ido apareciendo personajes bastante decentes tenemos a Endeavor y a Momo como personajes de T, aunque sí que es cierto que Momo es más de support pero también tenemos a otro tipo de personajes como serían Shigaraki, Todoroki y este propio Davi que se van a portar bastante bien en PvE en PvP ya es otro tipo de detalle y por último lo que yo creo que es el atributo más fuerte del juego que sería el atributo Speed sí que es cierto que al atributo Speed le falta un personaje que sea realmente tocho al igual que el T tiene a Endeavor y al igual que el P tiene All Might pero aquí tenemos tres o cuatro personajes realmente buenos como podrían ser Stain, Hawks y Aizawa y también tendríamos por ahí a Ida que sabéis que es uno de los mejores personajes del juego sin embargo insisto, el atributo P no tiene personajes S nuevos desde la salida del juego únicamente All Might y yo creo que ya va siendo hora de que salga así que mi intención va a ser esperar a que salga ese personaje del atributo P y tirarle sobre todo a dicho personaje sin embargo, ¿tirarle a Davi es mala idea? no, ni muchísimo menos como siempre os he dicho, mientras tengáis un par de personajes de cada atributo yo creo que es más que suficiente para jugar bastante cómodo si tenéis un par de P's, un par de T's y un par de S's yo creo que ya podéis empezar a tirar a lo que es de un poquito la gana porque por norma general, conforme vayan saliendo eventos algunos personajes saldrán busteados y otros personajes no saldrán busteados precisamente para poner un ejemplo, nos vamos a ir al evento Time que como sabréis ahora mismo estamos en un evento de Boss Ride y actualmente está busteado All Might y la rana pues mira, si no tienes a All Might y solo tienes a la rana pues coges y juegas con la rana aunque sí que es cierto que en estos eventos particularmente el mejor personaje para utilizar es el propio Ida con lo cual, pues bueno, quizá no sea el mejor ejemplo pero para eventos como sería el farmeo de las COPs y demás pues obviamente tener al personaje busteado siempre te va a venir bien para hacerte la típica 21, la llave más difícil con lo cual, pues bueno, siempre mola tener a la mayoría de estos personajes busteados seguramente en cuanto se acabe esta ronda del COP que queda simplemente estas últimas horas busteen a Davi y mañana lo podremos probar en Sub-Activo Esplendor que sería, pues bueno, busteado en el PvE así que sin más, mi recomendación sobre T's y Tirar o no sería tener prudencia yo en este caso, más que nunca me esperaría para ver si el próximo personaje que aparece en la siguiente actualización sería un personaje P o no pero yo me esperaría a ver si eso ocurre así que sin más, vamos a testearlo un poquito que como siempre me gusta hacer en este tipo de vídeos es básicamente testear porque ya lo he estado jugando y me ha parecido bastante interesante pero no lo he terminado de entender porque he estado leyendo un poquito sus habilidades y no me ha llegado, o sea, no tengo del todo la sensación de que funcione tal y como pone en las habilidades pero bueno, sin más como estáis viendo por aquí, los básicos de este personaje son a distancia y lo que vamos a hacer va a ser en algunos casos también generar esa quemadura en el suelo que va a estar haciendo daño a los enemigos que se encuentren encima de ella conforme vayamos golpeando al rival vamos a ir generando esa energía azul la cual nos va a servir para potenciar nuestras habilidades más adelante sin embargo, también podemos aumentar la facilidad que tengamos para recuperar esa energía azul potenciándola o activándola directamente pues bueno, básicamente utilizando nuestro especial así que sin más, dentro de este modo utilizaríamos nuestras habilidades para cargar al máximo nuestra energía azul y una vez entramos en esa fase vamos a poder hacer muchísimo más daño y nuestras habilidades van a cambiar aunque sí que es cierto que esto es algo que no he visto que ocurra en el... o por lo menos no me ha dado la sensación de que ocurra en lo que sería la información de las habilidades tiraríamos aquí la habilidad que utiliza una pequeña explosión la cual, mientras estemos en esta fase va a aumentar nuestro ataque va a aumentar nuestra defensa pero va a reducir, como estáis viendo por aquí nuestra velocidad de movimiento también, muy pero que muy importante el tiempo que vayamos a estar dentro de esta fase va a variar dependiendo de si golpeamos más a los enemigos con nuestras habilidades y aparte, también como veremos en su... en lo que sería su... como un pro su guía, básicamente también aumentará dependiendo de si tenemos más o menos enemigos cerca un personaje que realmente es súper espectacular súper divertido y que obviamente me gustaría tener pero, como os he dicho en muchas ocasiones no se puede tener todo y realmente, aunque tirase a este banner que tengo actualmente para nada más y nada menos que 4 multis ¿qué queréis que os diga? para ponerme en 40 de pity y tampoco tener al personaje pues prefiero esperarme un poquito más y así, con suerte, tirar a un banner que con posibilidad de asegurarme el personaje porque ya os digo me estoy hasta las narices de tirar banner tras banner que no me salga absolutamente nada hasta el pity 100 y no poder traeros un vídeo de summon en condiciones porque últimamente os estoy trayendo summon sueltos cada vez que sale un banner así que me voy a aguantar las ganas de tirar a Davi a no ser que pase algo muy pero que muy extraño porque, a pesar de que me guste muchísimo de nuevo, quiero esperar a ese próximo personaje P y sobre todo, pues bueno tener un vídeo de summon en condiciones por lo pronto yo me voy despidiendo por aquí el banner de Davi es muy interesante obviamente en sí el banner no cambia en absolutamente nada respecto a anteriores como sabréis en este juego hasta el momento los personajes promocionales llegan son el único personaje que está dentro del banner y luego el resto del banner es todos los personajes A y todos los personajes B que hay dentro del juego así que no va a cambiar de uno a otro el banner de All Might es el mismo pero en vez de Davi estaba All Might y el próximo banner que salga que yo que sé es por decir algo Present Mike pues será Present Mike en lugar de Davi y ya está y el resto del banner será lo mismo espero que llegue el día en el que esto cambie mínimamente que a lo mejor pongan un banner que tenga un mayor raid pero que te puedan salir en vez de el S que tú busques un pool de S distintos que podría ser interesante y te la podrías estar jugando pero como siempre tendremos que esperar a que dicha cosa ocurra nada más espero que os haya gustado el vídeo como siempre tirar al personaje antes de tirar a las cartas y no tiréis a las cartas si no tenéis al personaje esto puede ser algo bastante normal y bastante de sentido común pero hay muchísima gente que me dice wow me han salido las cartas de Davi pero no tengo a Davi pues no le tires a las cartas de verdad no le tiréis a las cartas no pero es que me han dado unos tickets de cartas en este evento no los tires no los tires no tienes al personaje en el peor de los casos vas a quedarte con las cartas en la mano sin poder aprovecharlas para absolutamente nada pero bueno sin más las cartas obviamente también nos vendrían bien en el caso de que la podamos sacar pero no hay mucho más que mencionar nada más espero que os haya gustado muchísimo el vídeo espero que no esté molestando muchísimo la lluvia que está cayendo una muy pero que muy gorda y me voy a despedir por aquí nada más nos vemos en el próximo vídeo hasta luego chau